Lo que esconde Biden del Seguro Social y Medicare. El presidente Biden ha obtenido una clara victoria política en su argumento con los republicanos sobre la seguridad social y Medicare. Algunos republicanos quieren reducir estos programas de seguridad social para personas mayores, que son un gran parte del gasto federal y están en aumento. Biden los criticó durante su discurso del Estado de la Unión el 8 de febrero y ha seguido desequilibrando a los republicanos al retratarlos como insensibles hacia las personas mayores. Es una política astuta. La seguridad social y Medicare se encuentran entre los programas gubernamentales más valorados. Y es probable que Biden gane puntos con las personas mayores al defenderlos agresivamente. Pero Biden está pasando por alto un gran problema inminente con ambos programas, que es que son insosteniblemente costosos y el mayor problema financiero al que se enfrenta el gobierno de Estados Unidos. Lo que Biden nunca dirá es que los republicanos tienen un punto. Varias propuestas republicanas para reducir los beneficios de la seguridad social y Medicare buscan principalmente evitar que los dos programas devoren una cantidad cada vez mayor de ingresos fiscales federales. Algunas no son tanto programas como observaciones improvisadas que los republicanos han hecho señalando que los programas de beneficios para personas mayores se dirigen hacia la insolvencia. Un grupo de alrededor de 150 republicanos de la Cámara de Representantes ha sugerido aumentar la edad de elegibilidad para ambos programas para ayudar a mantenerlos financiados. La vulnerabilidad financiera de la seguridad social y Medicare no es un asunto ideológico, es una realidad económica. Ambos programas son financiados por impuestos específicos que pronto generarán menos ingresos de lo que los programas requieren. Los analistas del gobierno piensan que Medicare podría comenzar a quedarse sin dinero para 2028 y la seguridad social podría quedarse sin dinero para 2034. Los programas no morirán si el dinero se acaba, pero si nada cambia, solo habrá suficiente dinero para cubrir alrededor del 80% de los beneficios actuales y esto disminuirá con el tiempo. El verdadero desacuerdo entre demócratas y republicanos es cómo fortalecer ambos programas para que no se queden sin dinero. Biden, el hombre con muchos planes, quiere aumentar los impuestos sobre los ingresos por encima de 400 mil dólares. Los republicanos se oponen casi a cualquier impuesto nuevo, por lo que su enfoque generalmente comienza con la limitación de la elegibilidad y la reducción de beneficios. Es popular exigir que los ricos financien los programas de beneficios para las personas comunes, como lo hace Biden. Pero también hay un argumento sólido para reducir el gasto de ambos programas antes de que devoren el presupuesto federal. Medicare y la seguridad social han crecido del 19% del gasto federal en 1970 al 27% en la actualidad. Y la oficina de presupuesto del Congreso prevé que representarán el 40% en 2052. Están creciendo hasta el infinito debido a una población envejecida que requiere atención médica más costosa a medida que los estadounidenses viven más tiempo. Y estos son programas que pagan lo que los beneficiarios deben recibir sin una asignación regular del Congreso, como la mayoría de los demás programas. ¿Debería Estados Unidos dedicar para siempre una porción creciente de los ingresos federales a las generaciones mayores? Tal vez no. La seguridad social y Medicare se remontan a décadas atrás. A una época en la que pocos previeron la porción de los ingresos federales que absorberían. Casi nadie diseñaría un programa desde cero que se volviera insosteniblemente caro con el tiempo. El crecimiento de la seguridad social y Medicare debería ser ralentizado, argumenta Andrew Vicks del Instituto Empresarial Americano. El gobierno tiene trabajos importantes además de tomar dinero de los jóvenes y dárselo a los ancianos. Los estadounidenses quieren defensa nacional, carreteras, puentes y aeropuertos, una mejor cobertura de salud, seguridad contra el terrorismo, escuelas y matrícula universitaria e innumerables otras cosas que hace el gobierno federal. Aumentar los impuestos obviamente genera más ingresos, por lo que, en teoría, podrías mantener los programas de jubilación en marcha con los impuestos más altos que quiere Biden. Pero hay un nivel óptimo de impuestos que maximiza el crecimiento económico, lo cual es mejor para todos. Más impuestos no siempre son mejores y la forma más efectiva de arreglar problemas insostenibles suele ser una combinación de aumento de impuestos y reducción de beneficios. Existen muchas ideas sensatas para recortar los programas de seguridad social y Medicare y ayudar a mantener su solvencia, sin arruinar los beneficios para aquellos que más lo necesitan. Para la seguridad social, la edad de elegibilidad se ha elevado anteriormente y también podría elevarse de nuevo, ya que los estadounidenses viven más y más saludables. También se podría indexar a la longevidad, de modo que suba automáticamente con la esperanza de vida, y el Congreso no tenga que tomar decisiones políticamente difíciles. Los beneficios podrían ser limitados o incluso eliminados para los jubilados adinerados. Una medida más extrema sería reducir los beneficios para todos de acuerdo con la financiación del programa. Medicare es diferente, ya que la atención médica sin subsidio puede ser extremadamente costosa, y la atención competente es, obviamente, una cuestión de vida o muerte. Pero aún son posibles cambios. Los defensores de la reforma recomiendan nuevas formas para que Medicare reduzca los pagos a los proveedores y otros costos. Adoptar algunas prácticas del sector privado podrían hacer que Medicare sea más eficiente. Reformas más amplias podrían incluir nuevos caminos para que los futuros médicos y otros proveedores entren en la profesión sin asumir cantidades enormes de deuda, que luego requieren salarios altos para pagar lo que deben. Biden no está hablando nada de esto, solo está prometiendo proteger al Seguro Social y Medicare tal como están. Tampoco está desmintiendo el mito de que los estadounidenses solo están recuperando lo que ponen en los dos programas, a través de los impuestos sobre la nómina que todos pagan hasta un cierto porcentaje de sus ingresos. Los ingresos por impuestos de la Seguridad Social y Medicare no van a un banco donde se guardan hasta que sea necesario por cada contribuyente individual. En cambio, este dinero es una transferencia directa de los trabajadores actuales a los jubilados. Y, de hecho, esto es un buen trato para los jubilados, ya que, en promedio, una pareja típica recibe alrededor del 90% más del sistema de lo que pagó, ajustado por la inflación. En la trayectoria actual, esta bonificación está prevista que aumente. Cualquiera que abogue por un reembolso uno a uno del dinero pagado está llamando en realidad a un gran recorte en beneficios. El Congreso tendrá que lidiar con los déficits de Seguridad Social y Medicare eventualmente. Una vez que los programas se queden sin dinero, el gobierno aún podría retrasar el problema pidiendo prestado para compensar la diferencia o simplemente financiando el déficit con ingresos generales. Pero, tarde o temprano, la brecha de financiamiento será demasiado grande para ignorarla. Biden puede estar apostando a que no sucederá durante su mandato, y puede tener razón, pero algún futuro presidente tendrá que empezar a decir la verdad sobre la Seguridad Social y Medicare. Y bueno, esta fue la noticia por el video de hoy. Espero que te haya gustado, y si es que así lo fue, no olvides dejar un like. También un comentario en la sección de abajo hablando de tu punto de vista sobre este tema. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias aquí en el canal de Johan Melgar. ¡Gracias!